¿Sabías que los bebés son pequeños genios de la estadística? Vivimos en un mundo en constante cambio, repleto de estímulos. Para nosotros, como adultos, puede resultar sencillo estructurar y organizar todo ese flujo de información. Pero ¿cómo lo hace un bebé? ¿Cómo estructura el mundo para poder aprender, por ejemplo, a hablar? Los estudios realizados hasta la fecha coinciden en que la respuesta está en la sensibilidad de los recién nacidos para detectar la estructura y características de la información a su alrededor. En el primer año de vida, los bebés pueden dividir mentalmente en fragmentos pequeños similares a las palabras las conversaciones que escuchan. Pueden, además, distinguir entre sonidos propios de su lengua materna de otros que no lo son. Estas complicadas operaciones las realizan gracias a que su percepción es sensible a la presencia de patrones repetitivos. Estos pequeños genios de la estadística aprovechan su extraordinaria sensibilidad para detectar las regularidades en la información y así poder formar nuevos aprendizajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!